Del Comité de Seguridad Alimentaria, que se inició el 23 de septiembre y que concluyó el 31 de octubre recién pasado, después de arduas y complejas negociaciones, este comité finalizó sus labores aprobando por unanimidad los textos de la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación para la consideración y aprobación por parte de ustedes. En atención a lo señalado, tengo el alto honor de someter por su intermedio a la consideración y adopción de los excelentísimos señores delegados de la Cumbre Mundial de la Alimentación, la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Muchas gracias. 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 Gracias.